¡Hola, hola! Espero que estén bien. Starburst son caramelos masticables ácidos, sabores surtidos, cereza, naranja, frutilla y limón. Pesa 58,7 gramos, tiene 82 calorías por 20 gramos, que son 4 unidades, y su precio es de 970 pesos. Es un producto de Estados Unidos. El caramelo de frutilla no es tan dulce, es ácido en un punto justo y el sabor es como frutilla con crema pero suave. El de limón es muy similar al su uso amarillo, también se siente la acidez pero bastante de fondo. El de cereza tiene un muy rico sabor a cereza, similar a los Halls. La acidez no la sentí. Y el de naranja es el típico caramelo masticable de naranja con una buena acidez. Me gustaron por el simple hecho de que son ácidos y la acidez se siente. ¿Qué opinan de este dulce? Si quieren que pruebe algún dulce en especial no duden en decírmelo en los comentarios. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias!